¿Dónde está 0-0, tío? Estamos dando vueltas por aquí como retrasados 0-0 está en la montaña esa, sube eso, sube eso, sigue recto y por ahí está 0-0 En el agua estamos muertos, eh Ay, no Porque no empieza a buspamear y ya lo hemos liado ¿Tienes alguna manzana tú? Una Pero es que me la voy a dejar yo porque si voy a rusearle Vale, está allí, está allí, full diamond, chaval En las planes Vale, perfecto, planes, vamos a planes, vamos a planes, corre Le va con power 2, le he quitado toda la sortión y un corazón Cuidado Le he vuelto a dar Cuidado Venga, venga, lo tenemos Está a tres coras Te robo la kill ¡Vamos, chaval! ¡Ole! ¡Yuhuu! ¡Foto, foto! ¡Foto, foto! ¡Me lo he cargado yo! ¡Foto, foto! ¡Foto, foto! ¡Foto, foto! Gracias.